¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo una reacción al capítulo número 12 de Show by Rock Smash My Edge. Dura 23.47 la versión del capítulo que estoy viendo yo porque tiene 7 segundos de intro con sponsors y ese tipo de cosas. Así que dependiendo del sitio que usen pueden toparse o con la misma versión que yo o con otra que dure 23.40 y no tenga dicho intro. Por ende, si usan la que no tiene el intro, solo quiero que tengan en cuenta que tienen que dar play cuando mi timer está en los 7 segundos recién. Veamos qué sale de este capítulo. En el capítulo anterior parecería que Himiko y Ho Wan se quedaron dormidas, lo cual es un poco preocupante. Espero que no vayamos a por una trama en la cual haya mucho drama y problemas por haber llegado o por estar llegando tarde. Sinceramente no apreciaría mucho eso yo. Pero bueno, veamos cómo sigue la cosa. Saben que como siempre pongo los subtítulos sueltos del anime en cuestión del capítulo que estoy viendo para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud. Pero para este anime los encuentro solo en inglés, por ende, no a todo el mundo le van a servir. En fin, es solo como complemento al timer. No muestro nada del capítulo que estoy viendo acá en mi video para evitar problemas de copyright. En fin, gente. Veamos cómo cerramos la cosa. Esperemos que esté bueno y que salga bien el recital. Empezamos en 3, 2, 1 y play. No olviden dejar un like si les gustaron estas videos de reacciones a este anime. Termino el intro ahí. ¿Cómo están de tiempo? ¿No les pueden decir? ¿A las otras dos que se registren primero? ¿O que registren a la banda primero? ¡Oh! ¡No, no hay por... ¡Deja! ¡Wei! ¿Se quedaron todas dormidas? ¿Serios? Sí, sí. Sí, ¿no? ¡Qué casualidad! oh god cierto oh god está bien porque se quedó dormida ok oh cierto que estaba esa culpa de todas no hay por lo menos no hay que culpar a una persona puntual que tan lejos están wow esperemos que llegue alguna primero oh god porque el corte ahí porque no te diste cuenta de que te faltaba tu instrumento antes de salir querida bueno el tema es registrarse no hay tiempo oh god oh god dame una oh oh god el camión se va a ir con hoher seriously oh god bueno podemos comer algo antes de tocar yo iría tragando mientras corro corran bueno a ver voy Rujuyu falta falta Rujuyu díganme que llegó primero no definitivamente tienen estilo no lo escuchan si oh god finalmente haces una bien finalmente haces una bien Rujuyu finalmente intenta wait habrá tenido mucho que explicar eh si no estoy seguro me gusta lo que escucho bueno empezá por preguntar dónde estás no llegás a ningún lado sino no no joan cuando no alguna que se quede guardando el lugar y otras que la esperen en las cercanías no no poli inútil wow delvin oh santa potencia asia 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 Llegás en patrulla al recital ¿A vos te usás un truco? Ok, ok, bien Me alegra que el tema de la tardanza y eso No generó problemas Al recital, ¿no? Muy rota, Desmin ¡Oh! ¿Se supone que son puas? Sí, definitivamente tiene su personalidad particular Ruhuyu Es toda una lunática Lol ¿Palabras? ¿Palabras? No quiero arruinar el momento, pero Si hablamos de requisitos para poder tocar en este lugar No fue muy difícil Es tener un concierto Haber tocado en un concierto previamente Másicamente Golabras ¿Aleno? 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 Porque es divertido ver tus reacciones, querida. ¿Qué habrá dicho? Muy larga la frase, pero bueno. A ver el tema. Eso es tierno. Oh, estamos reflejando esos momentos con la letra. Ok, ok, ok. Me gusta el ritmo que tenemos. Suave, pero energizante. La verdad. Dale, Juan, ¿qué tenés para decir? Bueno, sí, es una forma de transmitir el mensaje. Se me hizo muy corto el tema. Seguí ahí el poli. Seguí ahí el poli. ¿Nostalgia? Sí. Ok. Me gusta. Una mezcla de cansancio Hype Bueno, esperemos que hayan conseguido Algunos fans Ok, tenemos un mini salto temporal Hmm Era el... Usó Era el propio cuerno de su abuelo, ¿no? ¿Qué pasó? Oh Oh, se lo ve picante De paseado Oh God, la cantidad de botellas hay en la mesa No es fácil conseguir lugares donde tocar, ¿no? Oh Lo propuso ella misma Vamos a cerrar con algo así Sí Se les estaba olvidando Rujuyo Oh Oh ¡No esperabas ese cameo! Encima parecen tener personalidades parecidas Encima mira lo que se escucha Ok, santos cameos ¡No esperabas ese cameo! Oh, este tema. En general, la temporada estuvo bastante buena, gente. Eso sí, mi única queja es que hubiera querido que casi todos los capítulos sean foco para Mashmire-ish, ¿no? Bueno, reitero, no me disgusta Dokoyubi, me gustó mucho Racing, pero siento que en contraste con las previas temporadas, está bien que esta es un spin-off, ¿no? Pero le dedicamos mucho menos tiempo a la banda principal y, no sé, eso me dejó deseando un poco más de atención a nuestras chicas de la banda principal. Pero bueno, en general me gustó igualmente. Y sigo pensándolo desde el capítulo 1, amo el diseño de Gimeko, es espectacular. Eso sí, no sé cómo no le pesa la cabeza, ¿no? ¿El lugar de siempre? Por cierto, estoy al tanto de que fue anunciado un nuevo proyecto de anime. Sí, esto mismo. Pero, en la imagen promocional se vieron todas las bandas que conocemos. Hay una que desconozco, pero capaz que sea alguna de la segunda temporada que simple y llanamente no me viene a la cabeza ahora mismo. Pero, ¿cuál es la idea con un nuevo proyecto animado? Porque, reitero, mi única queja con esta temporada fue lo poco que hicimos centro de la temporada a la banda que se supone que era la principal de la misma. Y si hacemos un nuevo anime con todas esas bandas en la imagen promocional es como que, ¿cuál es la idea? Será la idea promocional al juego de smartphones o no sé. En fin, gente, es todo por ahora. Nos vemos cuando salga dicho anime. Y, bueno, chau chau. No olviden dejar un like.